Campos de cultivo anegados de agua, caminos dañados y acequias obstruidas. Es el balance de las lluvias caídas el pasado viernes en Tarazona y su entorno en el sector agrario. El vial de Samanes es uno de los más perjudicados, incluso con desprendimientos como este. Los agricultores temen que las cosechas de maíz y cebada puedan resentirse. Lo que más que tenemos en la huerta cercana a Tarazona, que son maíces y el cereal de invierno, los maíces prácticamente estaban recién nacidos y estos embalsamientos no son buenos. Ya veremos cómo siguen adelante. Y lo que son los trigos prácticamente no los ha tumbado porque la propia caña es más fuerte y hay menos planta y eso no lo ha tumbado. Pero lo que son las cebadas sí que es la caña más delgada y estaban más altas, un poco más adelantadas. Esa sí que las ha tumbado y también estamos esperando a ver cómo reaccionan. Si hay que dar parte a los seguros o se consiguen levantar un poco, que a veces incluso se levantan, se han de airecillo. Es que la zona de arriba ha ido pasando el agua a las de abajo y las de abajo son los que se han embalsado. Pero claro, esto ya lleva llovió el viernes, son tres o cuatro días y sigue embalsado. Han dado lluvias, es fácil que se pudra la raíz. Entonces eso, hay que esperar y a ver cómo podemos actuar o a ver quién tiene algo de responsabilidad sobre esto. Las gentes del campo reclaman el arreglo de caminos que ya estaban en mal estado antes de las fuertes precipitaciones de estos días. Además, habrá que limpiar las acequias. Ha habido algún corrimiento de tierra que han caído sobre las propias acequias y ya que iban a tope de agua de todo que estaba cayendo, pues se han desbordado y luego han ido de campo en campo haciendo estos chandrios que aquí se ven. Todas las acequias de prácticamente todas las de Tarazona, la de Magallón Grande, Magallón Fiel, Cerces, todas las acequias están obstruidas, han ido cayendo los desplazamientos de tierra. La acequia se han desbordado y ahora el problema es que no se puede pisar y no se puede actuar sobre ellas, más que han debido limpiar en los puntos que era poco, donde hay que actuar con máquinas. Están esperando a que se pueda pisar el terreno. Y luego en los caminos, en las vías agropecuarias, se han abierto donde ha corrido el agua estos galachos y habrá que esperar también a poder entrar con las máquinas. Ya llevamos un par de años solicitando las máquinas porque están los caminos fatal. Y el problema es que como ya están los galachos hechos por medio, que ya había que ir muy despacio con la herramienta, ahora al caer esta tormenta tan grande, pues ha vuelto a hacer esos galachos más hondos y ahora es que están impracticables. Este verano para cosechar, si no se actúa, no se puede pasar con los remolques. Por su parte, muchos de los comercios que sufrieron afecciones por las lluvias todavía están valorando los desperfectos. No tenemos cantidades exactas, estamos todavía valorando. La gente está aún haciendo los papeles, al fin y al cabo hay establecimientos que están terminando de valorar. Ayer mismo aún había establecimientos que van dando parte a sus seguros, entonces aún no tenemos las cifras. Para la cantidad de agua, pues contentos, porque la verdad es que por desgracia, como ya ha habido experiencias de años antiguos, la gente en ciertas zonas del casco antiguo urbano, pues ya sabe que si hay tormentas, tiene que poner su rasera. Pero en este caso, bueno, pues sí, hay establecimientos de todo índole en el que sí que les ha entrado agua. Y es que en apenas dos horas llegaron a acumularse más de 70 litros de agua por metro cuadrado.